La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela informó este viernes que aplicará bloqueos en Internet a la cadena estadounidense CNN en español al considerar que se ha convertido en un cañón de incitación al odio racial, social y político contra el gobierno, lo anterior en la víspera de su retiro del aire, por orden del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Al menos 40 personas murieron este jueves y otras 60 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en Irak. El vehículo explotó en una concurrida concesionaria de coches en Bagdad, lo que causó además daños materiales en vehículos como en edificios cercanos. Hasta el mediodía de este viernes, el ataque no había sido reivindicado por ningún grupo terrorista. Más de 20 millones de personas, un número mayor a la población de Rumania o del estado estadounidense de Florida, podrían morir de hambre dentro de seis meses, producto de cuatro crisis en el mundo por falta de comida, lamentó el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas. Esta población se encuentra principalmente en Yemen, Nigeria, Sudán del Sur y África. Comunidades de inmigrantes en diversos puntos de Estados Unidos se unirán este jueves 16 de febrero a una jornada Un Día Sin Migrantes. En repudio a las políticas anti-inmigrantes que impulsa el presidente Donald Trump, la invitación exhorta que los inmigrantes no acudan a trabajar, no abran negocios, no compren en tiendas ni coman en restaurantes, se abstengan a enviar a los niños a la escuela e incluso dejen de comprar gasolina. A esta iniciativa se unieron inclusive algunas empresas estadounidenses. Cuatro alpinistas italianos murieron y uno resultó herido al desprenderse una parte de la cascada de hielo que escalaban en los Alpes. Los alpinistas estaban escalando la cascada cuando se desprendió el hielo mientras el herido se encontraba a los pies de la pared. Socorristas atendieron al único superviviente del grupo y estaba en shock sin heridas de gravedad.